Cuando me dijiste adiós Tire tu cariño al río Pa' que fuera la corriente De tu adiós mudo testigo Cuando me dijiste adiós Tire tu amor con mi llanto Y lo confundí en el mar A no volver a encontrar el oro Y desde entonces ya ves A ratitos voy viviendo Pero no quiero volver Aunque me quema el deseo Sería caer a tus pies Y aunque no paso del suelo Prefiero más que volver Abrir mis alas de nuevo Cuando me quedé sin ti Eche tu cariño al viento Y el viento se lo llevó A no sentir lo que siento Y desde entonces ya ves A ratitos voy viviendo A ratitos voy viviendo Pero no quiero volver Aunque me quema el deseo Aunque me quema el deseo Sería caer a tus pies Y aunque no paso del suelo Prefiero más que volver Abrir mis alas de nuevo Abrir mis alas de nuevo Abrir mis alas de nuevo